A partir de que se realizó el primer congreso de las unidades de la mujer de la red de instituciones públicas denominado Mujeres Empoderadas Decididas a Dejar Huella. Este evento organizado por la diputada Ivonne Hernández del partido Nuevas Ideas tiene como finalidad generar un empoderamiento femenino en los espacios de participación política. Mujeres Empoderadas Decididas a Dejar Huella Necesitamos empoderar a las mujeres, pero también necesitamos acercarle herramientas que les permitan a ellas lograr su independencia y su crecimiento personal.